Hola culeros, este vídeo va para los países y gente mediocre, por el cual se pone a criticar y poner a México como el creador de la influenza porcina, poniendo la imagen de los mexicanos muy bajo, va el caso de este vídeo de un cubano, que se pone a hablar pendejadas de los mexicanos, el otro caso es de los chinos, aparte de que ellos han creado más enfermedades que nadie, por comer carne de perro, ratas, gatos entre otros animales, que son anti higiénicos, ahora retienen y pone a mexicanos en su país, que gente tan más estúpida, ahora los argentinos, discriminan a los mexicanos, esto va también para Ecuador y Perú, antes de criticar a México, ponganse a observar su entorno, bola de ignorantes, ahora por solo ser mexicano, en el mundo, le prohíben el paso, así que no sigan chingando, México porque ustedes tiene cola que le pise. Gracias.